El convenio con la Universidad de Chaco que estamos proponiendo que se firme desde la municipalidad ya está firmado con 72 localidades de Santa Fe, de la provincia. Justamente hace poquito se firmó en Carreras, que también es una localidad gobernada por el Frente Progresista, lo cual demuestra que la propuesta es buena más allá de las banderas políticas. Son seis carreras que se vendrían a firmar, abogacía, contador público, administración y sociología y dos tecnicaturas, la de seguridad y higiene y la de gestión ambiental. Eso es lo que estamos proponiendo, que el intendente firme para que el año que viene ya se pueda cursar en Firmat. Es una modalidad virtual y lo que para mí es más importante es que es absolutamente gratuito para el estudiante. Para mí eso es fundamental en tiempos tan duros donde las familias realmente no saben cómo sostener a los chicos en Rosario, en Buenos Aires. La posibilidad de estudiar en Firmat es una alternativa económica súper valorable para el año que viene. Por eso queremos que se haga cuanto antes. Es un convenio que implica que Firmat pagaría por mes dos pesos por habitante la municipalidad para garantizar que cualquier estudiante, cualquier persona que quiera estudiar pueda hacerlo sin pagar. Para mí realmente es una cosa muy importante. ¿Qué pensás que está demorando esto, por lo menos por parte del Ejecutivo? Bueno, ellos han manifestado determinadas cuestiones para frenarlo. Es evidente que no lo quieren promover, pero los invitamos realmente a reflexionar porque es realmente la única forma de salir adelante con el tema educativo sin tener que poner plata. Porque hoy en día hay carreras, pero hay que pagar entre 4.000 y 5.000 pesos, lo cual hace que muchos no puedan hacerlo. Lo que invitamos al intendente es a pensar, más allá de las mezquindades políticas, lo que beneficiaría a los jóvenes y a los firmatenses en general. Porque que no se les haya ocurrido a ellos y sí a nosotros no implica, no es un argumento válido para frenarlo. Así que ojalá que en estos días, la semana que viene ya va a salir aprobado en el Consejo la declaración de interés de la firma del convenio y ya pasaría al escritorio de Maximino para ver si le da la firma o no. Y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que el año que viene ya estén las carreras disponibles en Firmat. Son a distancia, son de una universidad nacional, que es la Universidad Nacional del Chaco Austral, para el que quiera googlearlo, para ver de qué se trata. Es una modalidad virtual y lo que digo es una universidad nacional pública y las carreras son gratuitas. Me parece que es algo, es una propuesta que vale la pena tener en consideración.